Como ustedes pueden ver, esta es mi unidad, se llama así, unidad de servicio Alegría de vivir. Ahora manejamos mamitas gestantes, manejamos mamitas lactantes, manejamos niños mayores de 6 meses a 11 meses y manejamos otro grupito importante que es el de niños de 12 meses a 2 añitos. Trabajamos valores, trabajamos cosas importantes como nutrición, trabajamos cosas importantes como desarrollar y como enfrentarnos a los conflictos que la vida diaria nos está presentando. ¿Cómo empezamos? A través de las personas que llegan a nuestras vidas. En este caso, por ejemplo, llega la capacitación en valores cívicos y democráticos. ¿Cómo hacemos? Es empaparnos nosotros del tema, llenarnos del tema para poder de un momento a otro poderlo aplicar en esas familias. Entonces, ¿cómo llega a nuestra vida eso? Cuando nosotros tenemos más contacto con la comunidad, tenemos más contacto con profesionales, entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? Llenarnos, capacitarnos, para eso mismo volverlo a retransmitir. No solamente la familia, nuestro núcleo familiar, sino las familias que están afuera, que dependen de alguna manera de nosotros. Hay valores que podemos ir inculcando desde nuestro ambiente. Muchas veces pensamos que nuestros bebés no escuchan, pero mentiras, entonces ¿qué estoy diciendo? Hablándole, de pronto tocando mi estomaguito, sembrándole esos valores quizás por ahora desde el oír, ir reforzando, porque ya lo estamos haciendo desde el comienzo que es ese de la gestación y irlo reforzando más adelante. Ha sido gratificante de pronto ver niños que yo recibí de año y medio y hoy ser unos jóvenes de 15, ser unos jóvenes de 16 y de pronto la satisfacción es uno salir a la calle y, adiós profe, y uno dice, ay, usted niño, lo conozco, lo conozco, pero no recuerdo dónde. Claro, cuando uno dice, ah, sí, 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 verdad que sí, hace 5 o 6 años estuvo en unidad, hace 3 años y ya vea, semejante caballero, semejante señorita. Ahora yo le hago la invitación a la comunidad en general, no solamente a mis gestantes, no solamente a mis niños lactantes, sino a todas aquellas personas que me rodean, llámese en vecinos, llámese en compañeros, llámese en familia, para que también tengan esa oportunidad de acceder a esos programas, tengan la oportunidad de acceder a esos conocimientos para que los podamos implementar desde el punto de vista en valores, desde el punto de vista de la tolerancia, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista del respeto, ¿sí? Para que sepamos manejar cada una de esas situaciones en el momento que lo requeramos.